Después de que el Eterno Yahweh hizo sacar al pueblo de Israel de Egipto, los llevó al monte Sinaí para darles su Torah. El Eterno Yahweh le dijo al pueblo por medio de Moshe que lavaran sus vestiduras. Por tres días cada varón no tocó a su mujer para que se santificara cada uno. Así al tercer día el Eterno descendió al monte en fuego. Truenos y relámpagos había. Y un sonido de shofar muy fuerte que iba en aumento. El Oguín daba su Torah a los Berén Israel. En esa misma fiesta, mil quinientos años después aproximadamente, reunidos los talmidín de Yashua HaMashiach para celebrar la fiesta de Shavuot, vino del cielo un estruendo. Y todos fueron llenos del Ruaj HaKodesh y hablaban en lenguas diferentes. De la misma manera nosotros también debemos ser llenos del Ruaj HaKodesh y de su Torah. Gracias. 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 Gracias.